La vida en sí es una aventura, pero si no te basta con eso, compite contra este bicho. Si ganas, tu recompensa será un... ¡Suscríbete al canal! ¡Guau, Stuart! ¡Le has hecho morder el polvo! ¡Enhorabuena, Stuart! Ha reunido las joyas suficientes para pasar al nivel siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, Stuart! ¡Has encontrado un bloque con caras! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Espero que eso te ayude, Stuart. Y recuerda, tú eres lo grande que creas ser. Así se hace, Stuart. Al conseguir la claqueta has accedido a una secuencia animada en la galería. ¡Soy el mejor! Acabo de recoger el último bloque. Ahora solo tengo que recorrerlos para conseguir una sortija. ¡Soy el mejor! 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 Sí. ¡O ver! ¡No! 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 ¡Una sortija más para los buenos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Podéis llamarme Super Stewart. Solo necesito otra sortija más para acceder a un nivel nuevo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Así se haces tú. Has completado el 100% del nivel. Vas muy bien. Ahora ve a ver a Bola de Nieve y sigue explorando más niveles. ¿Me apetece ir a ver a mi viejo amigo Bola de Nieve? Gracias por ver el video.